Esa necesidad de compartir el propio bien sólo se puede expresar con la palabra amor, que es el único remedio a todos los problemas de nuestra civilización regida por el temor como motivación principal de los actos humanos. He comprobado que enfermedades de las que se ignora casi todo, como la fibromialgia, hay pacientes que la resuelven en la primera visita, después de largos años de sufrimiento, elevados costes económicos e innumerables problemas derivados de los efectos secundarios de los medicamentos. Y eso me llena de gozo. He llegado a la constatación de que la etiología primera de infecciones y toda clase de enfermedades graves, incluido el cáncer, tienen su origen en problemas humanos no resueltos o asumidos, que además de poner en respuesta biológica negativa a quienes los sufren, hacen que se deprima el control interno. El mecanismo más maravilloso dentro del ser humano, que tiene como finalidad chequear todas las funciones biológicas y poner en marcha los mecanismos naturales para recobrar la normalidad, los mecanismos naturales de la curación. También he comprobado que para restablecer las funciones del control interno hay una medicina. Recuperar la ilusión por vivir, recuperar las ganas de vivir, trabajo que ningún fármaco es capaz de hacer. Si alguien me preguntara dónde se encuentra ese control interno, hoy no tengo la menor duda. Está en el alma humano, que es un soplo del Creador. Si cuando el alma se separa del cuerpo queda un cadáver, es evidente que la energía vital reside en el alma. Bueno, pues esa energía la usamos para bien o para mal durante la vida, pensamiento a pensamiento. El pensamiento es la herramienta dispuesta por el Creador para atraer a nuestras vidas el bien o el mal, usando la energía creadora del alma humana, de donde procede el poder creador del pensamiento. Y del uso que hagamos de esa energía creadora del alma, dependerá lo que atraigamos a nuestras vidas y a nuestro entorno. De manera que debemos ser conscientes del uso que hacemos con nuestra libertad de ese poder creador de nuestro pensamiento. Hoy, quiero dejar constancia del extraordinario regalo que el doctor Masaru Emoto me hizo después de nuestro primer encuentro en septiembre de 2005. Unos maravillosos cristales, fotografiados al exponer agua destilada a mis grabaciones de audio y a mi música. El verano del 2006 le di la sorpresa de grabar dos de mis CDs de audio en japonés con mi voz. Fue el mayor placer de aquellas vacaciones. Que pocos sabemos del agua, la madre de la vida. Por eso, el trabajo del doctor Emoto es apasionante. Está comprobando que el agua recoge y transmite información de todo lo que le rodea. De pensamientos, palabras, emociones, sonidos, etc. Y con ello está demostrando la realidad de la curación por el pensamiento. No es iterable. Si tres cuartas partes de nuestro peso son agua y todos los procesos biológicos que nos mantienen vivos se producen en una atmósfera de agua, es evidente que cuanto mejor informada y estructurada esté el agua de nuestro cuerpo, mejor será nuestra salud. El trabajo del doctor Emoto y el mío se potencian mutuamente y hemos establecido una relación de hermandad y de colaboración que puede dar frutos muy interesantes. También quiero dejar constancia de algo que me llena de gozo. En julio de 2004 puse en marcha una red de solidaridad en todo el mundo que pienso cultivar y hacer que crezca para bien de muchas gentes. En mi web de internet puse a disposición de cualquiera con acceso a la red este libro en español e inglés. Yo regalo mi experiencia sobre el ser humano y a cambio ruego a quien se descarga mi libro haga un donativo de 5 euros por lo que pueda a una persona necesitada de su entorno. En este momento se están descargando el libro desde más de 140 países. Tengo noticias de anécdotas entrañables de algunas personas que reciben este donativo que a veces es mucho más generoso de lo que pido. Esta red se va extendiendo por todo el mundo y al tiempo que se difunde un conocimiento positivo sobre las mejores capacidades del ser humano se ayuda a un necesitado. En mi larga vida profesional he podido comprobar tres verdades. Primera, que es mejor vivir con la boca húmeda que lo contrario. En estas páginas puedes comprobar el porqué. Segunda, que la energía que mantiene la vida en el ser humano reside en el alma. Un soplo del creador. Tercera, que el poder creador del pensamiento reside en su capacidad para usar en nuestra vida la energía del alma, ya que es la herramienta dispuesta para ese fin. Y que hay que tener presente que esa energía es creadora de bien o de mal según el uso que hagamos de ella con nuestra libertad para elegir uno u otro. Esas tres verdades explican tantos y tantos hechos positivos como he podido observar a lo largo de mi vida profesional en las vidas de mis pacientes. Y al eliminar de mi vocabulario las palabras incurable e imposible he visto en mis pacientes auténticos milagros.